Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando una emisión más de esto que es Noticias Alian, donde le damos a conocer aquella información que se va generando con el paso de las horas dentro de algunos de los municipios del octavo distrito. Este 30 de abril festejarán a los niños de Coronango. Como es tradición, este martes 30 de abril, todas las niñas y los niños de las juntas auxiliares de la Unidad Habitacional Misiones de San Francisco y de la Cabecera Municipal de Santa María Coronango estarán celebrando su día con diferentes sorpresas y regalos iniciando a las 9 de la mañana en la cancha del Parque Lineal en Misiones de San Francisco, a las 11 del día en San Francisco, Coclán, a la 1 de la tarde en San Antonio, Mihuacán y a las 3 de la tarde en San Martín, Soquiapan, todos frente a la presidencia auxiliar de cada comunidad, mientras que a las 5 de la tarde los festejos concluirán en la explanada de la plaza principal de la Cabecera Municipal. Así es que todos los pequeños pueden asistir durante este 30 de abril allá en Coronango. Por otro lado, lesionan con arma de fuego a un masculino en baile de Coronango. La Dirección de Seguridad Pública de Coronango dio a conocer que tras recibir un reporte de una presunta riña en calle Niños Héroes y calle Independencia Norte, se trasladaron hasta el lugar en donde encontraron un masculino herido, por lo que se requirió la presencia de paramédicos, quienes de manera inmediata llegaron al lugar para prestar los primeros auxilios a la persona herida, quien señaló que tras retirarse de un evento musical en la zona fue lesionado con arma punzocortante por un sujeto desconocido que se dio a la fuga después de ser valorado, fue trasladado al hospital Moreno Valle, mientras que el cuerpo policíaco continuó realizando diversos recorridos de vigilancia en el municipio. Y sí, pues fue por arma punzocortante y no por arma de fuego, como le comentaba en un inicio. En otro de los municipios, César Estrada Flores, nuevo director de Seguridad Pública de San Miguel Xosla, a través de un video que fue subido a redes sociodigitales oficiales del municipio, dio a conocer que en coordinación con el Ejército Nacional, Policía Federal, Estatal e Intermunicipal, a través de recorridos que se efectúan en los diferentes cuadrantes del municipio, desde el viernes 26 se implementó el operativo blindaje, el cual se realizará de manera constante, principalmente durante el día y la noche. Hola, muy buenas tardes, soy César Estrada Flores, director de Seguridad Pública, estamos en este operativo blindaje, en conjunto con el presidente Ángel Ramos, que nos ha otorgado la confianza para trabajar en este tema de la seguridad, que es muy importante para todos. Policía Municipal de Coronango, Juanse Bonilla, Galtenango, Juan Miguel Xosla y Policía Estatal. Esto es con la finalidad de salvaguardar la integridad física de todos los ciudadanos de aquí de San Miguel Xosla. Estos operativos se van a hacer constantemente, en el día y en la noche. En la noche serán con Gendarmería, Ejército Militar, Policía Estatal y Federal. El número de la comandancia para cualquier emergencia es 279-03-44. En más de la información, UPEX reconoce a niños de Claltenango por preservar cultura y tradición poblana en el extranjero. En un evento celebrando el Día del Niño a la Unión de Poblanos en el Exterior, la UPEX y la ciudad de Huntington Park realizaron la entrega de reconocimientos a los niños que siempre participan con sus trajes típicos bailando el Carnaval de Claltenango en eventos como el desfile del 16 de septiembre en el este de Los Ángeles, así como en la Feria de los Moles en el extranjero, por lo que también este 28 de abril el Club San Pedro fue reconocido por mantener vivas estas tradiciones y mantener la cultura representando a su municipio, Claltenango. Por otro lado, concluyen trabajos de limpieza en canal del río Alceseca, Nealtican. Este fin de semana, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla dio a conocer que se concluyeron los trabajos de limpieza de 1.5 kilómetros del canal del río Alceseca a la altura del paraje Cuiclacoche en el municipio de Nealtican, el cual forma parte de las acciones de rehabilitación de la ruta de evacuación número 2 del volcán Popocatépetl, cuyo semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 3, ante lo cual reconocieron y agradecieron el apoyo del Pentaclón Deportivo Militarizado Universitario a cargo del tercer comandante Jorge Parra Sánchez, al grupo de los Boy Scouts Área Provincia, comandado por José Nava Trujillo y a la Asociación de Motociclistas Windows Zones Capítulo Puebla bajo la coordinación del ingeniero Jorge Martín Rangel Marín, resaltando que el trabajo en conjunto da mejores resultados. En otro de los temas continúa rehabilitación de rutas de evacuación en San Nicolás de los Ranchos. La Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte supervisó la ampliación y el reencarpetamiento de las rutas de evacuación del volcán Popocatépetl en la Junta Auxiliar de Santiago Chalincintla en San Nicolás de los Ranchos, Tianguis Manalco y Huacachula. Estas acciones forman parte de las medidas de prevención que se llevan a cabo ante una posible evacuación por emergencia volcánica y que por instrucción del gobernador Guillermo Pacheco se busca que las obras se realicen en el menor tiempo posible para garantizar la seguridad de los habitantes. Y es que en la comunidad de Santiago Chalincintla del municipio de San Nicolás de los Ranchos se están interviniendo la calle 7 Oriente y la avenida Independencia. Ambas son los principales accesos y salidas desde el centro de la comunidad, pero también se realiza la ampliación del puente de San Pedro Llancu y Salpan, que pasará de 3.5 a 7.5 metros de ancho para garantizar el tránsito seguro de vehículos, además de que se está limpiando la bóveda inferior, que también será ampliada. Cambiando de municipios, Policía Federal y Semedif de Huejotzingo celebran Día del Niño. De acuerdo al portal Entérate Puebla, en actividad coordinada del Policía Tercero Ignacio Martínez Galván, suboficial Ismael Jiménez Aguilar, en representación del licenciado Héctor Marco Sánchez Moreno, coordinador estatal de la Policía Federal Puebla y el Sistema Municipal DIV de Huejotzingo, llevaron a cabo diversas actividades con motivo del Día del Niño en el CRI de Huejotzingo, con la finalidad de, al mismo tiempo, brindar seguridad y generar confianza entre los ciudadanos, así como para generar un impacto social de manera favorable a fin de generar contacto y cercanía con la comunidad, además de promover la dignificación institucional a través de la implementación de acciones de vinculación, proximidad e inteligencia social de manera unificada y homologada para la disuasión y prevención del delito. Y para ir concluyendo con nuestra información de este lunes, 29 de abril, vecinos de fraccionamiento en Huejotzingo frustran intento de asalto a casa habitación. La mañana de este lunes se registró una intensa movilización por parte de vecinos de fraccionamiento Paseo de los Sauces, en Huejotzingo, en donde tras sonar alarmas y silbatos, lograron frustrar el asalto a un domicilio por parte de un sujeto que presuntamente resultó herido por arma de fuego, tratando de emprender la huida. Sin embargo, ante la alerta, elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja de Huejotzingo se trasladaron al fraccionamiento y ubicaron al sujeto, a quien, según versiones de los ciudadanos, no detuvieron en primera instancia, por lo que decidieron impedir la salida a la patrulla y a la ambulancia. Sin embargo, fue poco después que los dejaron salir del lugar, presuntamente ya con el sospechoso, por lo que hicieron un llamado a la autoridad municipal para realizar rondines de vigilancia en dicho fraccionamiento, pues aseguraron que los robos se han vuelto cada vez más frecuentes. Y bueno, pues ahí esta última nota con la cual finalizamos este espacio de noticias al día, recordándole que nos siga en cada una de nuestras emisiones, lunes, miércoles y viernes, alrededor de las nueve de la noche, principalmente dentro de lo que son redes sociodigitales, en donde nos encuentra en YouTube y en Facebook, como Garco Producciones. Además, ahí podrá conocer de toda la información que le presentamos a través de este espacio, pues información generada dentro del ámbito regional, estatal, nacional e incluso internacional. Todo ello, pues de acuerdo a si hay relación con nuestro país. Así es que, bueno, pues síganos ahí en redes sociodigitales, active las notificaciones para que, pues, conozca de cada información que se va compartiendo dentro de las mismas. Y por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Esperemos que todos hayan tenido un buen regreso a clases, pues la gran mayoría dentro de lo que es este lunes, lo que fue este lunes 29 de abril, ya los últimos días de este cuarto mes del año. Y que, por supuesto, también desde aquí les deseamos tengan una gran semana. Pásenla muy bien, los esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día. Y, por supuesto, muy feliz 30 de abril, Día del Niño. Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.